Que rico escucharte por fin Que bueno Que bueno que te gustó Que bueno, ese de Zula también De la diseñadora rusa Que vistió Emilio Uribe Y que aprovecho y le doy las gracias a Emilio Johnson Porque él tiene una tienda espectacular Que se llama House of Fashion Y queda aquí mismo en Miami Por supuesto En la segunda avenida También es North East Y wow Que espectacular la tienda Se encuentra en unas cosas únicas Él tiene un gusto increíble Tiene una habilidad para Encontrar lo que cada quien necesita Para su estilo Son gente muy bonita además Que me ha apoyado muchísimo Que bueno que lo nombras Emilio El 4 de junio Y en la séptima reunión Así es Pues Johnson Te decimos gracias por escuchar Y sigue escuchando la entrevista Aquí a través de WEPA.FM En la cadena OneFlub.FM Un abrazo De aquí desde Miami Ok Wow que rico Caracas, Venezuela Llamando aquí a WEPA.FM Esa es mi gente Es una gente preciosa Increíble como la gente Apoya Y como la gente Te adora a ti Madre Yo creo que Como dije Las personas que trabajan fuerte Y plantan una semilla Ven el árbol crecer Ay si A veces con mucho tiempo Pero siempre se ve Yo también creo que siempre 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 se ve Tiene uno que está como que Conectado con esa energía también A veces uno mismo No sabe muy bien lo que quiere Como que Está ahí medio Meio confundido ¿Verdad? Un día quiere una cosa Un día quiere otra Y como que el universo Dios está así como Bueno mija Te pones de acuerdo Porque como más o menos Te complace Como te va a complacer Otra llamadita por aquí WEPA.FM Estás en el aire Con Mayren Y con el chichí Carlos José Hello Hello Saluda Mayren Hola Mayren ¿Cómo estás? Te hablas de Rubio De Venezuela Junior ¿Cómo estás? Qué rico escucharte Estamos juntos De verdad que Tenemos todo esto por acá Desde el podcast Y tú le cambiamos La cadencia Todo lo que se meten Y mueren Y tú le cambiamos 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 Ay Junior Eres lo máximo Qué hermoso hablas además Amén Ay Junior Qué bello Muchísimas gracias Qué hermosas palabras Junior Junior ¿De dónde llamas? De... Me imagino De un lado Barca, Meritore Wow ¿Cómo está todo por allá hoy? Sí, estoy muy bien Estoy aquí La playa Es muy feliz Porque me gusta más Esta playa ¿Te gustan las playas, Mayre? ¿Te gustan las playas, Mayre? Sí, me fascina Me fascina Enloquezco Además allá en el estado de Vargas Las playas son perfectas Son deliciosas Son como calentitas Y el mare Es muy Es como Muy Amigable Es friendly Como decían ustedes Porque De verdad que Nada allí Nada te pasa Es perfecto Me fascina El estado de Vargas Junior Y ahora puedes Ahora tienes una alternativa Para que puedas escuchar La música de Mayre Aquí A través de Weba.fm Corre la voz Le dije que La gente puede escuchar ahora La música de esta muchacha Que tiene un talento excepcional Y también quiero decir Y queremos decir Que a lo mejor Mayre No lo sabe Que George Ojeda Mi compañero de aquí de Weba Él nació en Venezuela ¿Qué tal? No puede ser Somos una emisora Venezolana Cubana Latinoamericana Bilingüe Que de Miami Es un lugar espectacular Que concentra muchísimas Por supuesto Y vamos a apoyar a Mayre Martínez Muchísimas gracias Porque recuerda que Si es buena Aquí suena en Weba En Weba Oye te mandamos un abrazo Junior Y te pases un día espectacular ¿Ok? Así es Los amo a todos De verdad Que rico Verlos muy pronto Te quiero mucho Mi Junior Gracias por llamarme Wow Increíble Gracias Junior Y otra llamada por aquí Y otra llamada por aquí 305-969-4626 El teléfono en el estudio Si quieres saludar a Mayre Aquí conmigo El Chichicalo José Hello Estás en el aire En vivo con Mayre En Weba En Weba.fm Hola ¿Cómo te llamas? Saluda ¿Quién habla? Sí, adelante ¿Quién habla? ¡Gaby! Ay, qué rico escucharte Gabi ¿Cómo? Dile que hay que ver 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 Ella te va a querer una canción Mándamela Chama Mándame esa canción Mándamela Pues mándame la historia Y ahí sacamos algo La verdad que qué rico escucharte Que de verdad que sí No te llamas a Mayre Ah, no Déjame acercarme entonces Ajá Ahora sí Perfecto Ay, mi Gabi Verdad que tenemos tiempo sin vernos Qué rico escucharte otra vez Y bueno, ya nos vamos a ver pronto En el concurso El 4 de junio O en el séptimo aniversario Del club de fans No puedo esperar ya A encontrarlos a todos allá Ya tengo mucho rato sin verlos Claro, sí Nosotros somos una familia Yo, a mis colegas Y también Ya se les extrañamos Ay, mi Gabi Te quiero, mi reina ¿Cuándo vamos a hacer nuestro Uncouch? El club de fans Se aclama corriendo Y Venezuela también Así que es Mísica una cosa ¿Cómo está tu pequeñita? Hermosísima Como su mamá Y él está viendo la guitarra Y está subiendo un piano Nooo, me fascina Sabes, qué bueno Qué bueno que le pongas A hacer música La niña le gusta Miki Maus Ah, claro Aquí no ¿Qué le vamos a hacer? A los niños le encantan Miki, ¿no? Sí, es una cosa Porque yo pensé De pronto que Bueno, porque Sabe, uno se crió Con Miki Maus De repente Podría ser una influencia No, no, no Es que la señorita Adora Miki Maus Bueno, como se dan cuenta Gaby Ella es una locutora Reconocida en Venezuela Tiene un programa espectacular Una chispa increíble Y bueno, ya lo pueden ver Me da pues Se nota, ¿no? Y nada Gaby y yo tenemos por ahí Planes de hacer un vlog Y una cantidad de cosas Bien chéveres Mil gracias por llamarme Gracias por llamarme Mayde Yo también te quiero un chispa A ti, mi Gaby Bella Te quiero mucho Salúdame a toda tu gente De allá Es de Chichi Oye, gracias Y esta es tu casa WEPA.FM Mundial desde Miami Gracias, de verdad que sí Aquí en Rumbero También estamos Saludos para todos Ustedes en un beso Un beso para ti Para todos los tapping Qué locura Qué lindo, ¿verdad? Las llamadas estas Que están entrando WEPA.FM Vámonos con otro tema Para que la gente Siga disfrutando De la música de Mayde Martínez Háblame de este tema Que se llama Mírame Oye, Mírame Es un tema que compuso Yo súper molesto Estaba bravísimo En serio No, broma Estaba bravísima Porque, nada Me habían hecho una cosa Una de esas cosas Que le hacen a uno La gente que no tiene Muy buenas intenciones Pero que siempre le ayuda Al fin y al cabo Siempre te echan una mano Sin querer Te enseñan muchas cosas Pero, pero Ay, no Fue una época muy dolorosa Muy complicada Y, este Nada Este tema salió Cuando uno sale De las cenizas Y se levanta Y es un tema A up-tempo Bien rico para bailar Bien rico para uno Limpiar la casa Ay, voy a organizar mi casa Esto es un verdadero desastre Voy a organizar Y entonces Te paras con ánimo De hacer todo De emprender un nuevo Una nueva meta Entonces este tema Mírame Es dedicado A toda esta gente Que quiere que Que la gente sepa Que ya se recuperó Que ya se acabó Todo el dolor Recuerden que Ese teléfono está abierto Si quieres llamar Y saludar 305-969-4626 El Chichica en los José Soy yo Aquí desde Miami, Florida Ella es Maire Martínez La primera ganadora De American Idol En Latino En Latinoamérica Y también Te queremos decir Que si quieres mirar Puedes entrar a The Chat Cam Puedes mirar a Maire En la cámara También puedes entrar Al Salón del Chat Todo en nuestra página web www.wepa.fm Oye, me te quiero decir Que tienes una hermana Espectacular Estamos tan orgullosos Hoy Nos vestimos de orgullo En weba.fm Tener a esta muchacha Primeramente Lindísima Segundamente Que tiene una voz Espectacular Y tercera Que ha luchado Para poder alcanzar Su meta Yo creo que las personas Que trabajan duro Pueden llegar A lo que quieren llegar Definitivamente Así es Es en la mente Y en la gana Así es Además El apoyo Y aparte de ser un ídolo Es un maestro Ella es como un enciclopeno Ella es como Ella es mucho Ella es primitiva Mucho para mí Para las personas Que están escuchando Puedes bailar Como un paquete Y además alcanza Tonos bien agudos También Shakira No lo hace mucho Porque no es su estilo Pero es una chica Muy versátil Fíjate como Te canta un merengue Y lo hace increíblemente bien Y de repente te canta Una canción Un rock O de repente Una balada Ella está en diferentes géneros Y es difícil clasificar la música de Shakira Porque yo no sé dónde la clasifica Ella hace lo que ella quiere Ella es una genia Me encanta Y me parece extraordinario Un ejemplo para toda Latinoamérica Para las mujeres también Ella es un modelo a seguir Y es un orgullo también Para Latinoamérica ¿Quiénes son O quién es Esas personas En la industria musical Que te llaman la atención Para tú seguir Enfocada En hacer más música Como la que hace Que es estupenda ¿Quién es esa artista Que te llama la atención Que tú dices Yo quiero seguir Sus pasos Bueno Una de ellas es Shakira Definitivamente Me parece genial Me parece una mujer muy libre Que se da el lujo De hacer lo que se le ha dado la gana Musicalmente Y en todos los aspectos Sabe cuidarse Como mujer Como ser humano Además tiene fundaciones Desde el calzo Tiene Tiene una Un espíritu Y un alma bellísima Se nota además Como escribe sus canciones Y por sus acciones Y lo que irradia también Me encanta Por supuesto Oscar de León Como nombraron ustedes Compatriota Un hombre increíble Que nos llena de orgullo Igual que Simón Díaz Mundialmente reconocidos Ricardo Montanegar Franco de Evita Son gente increíble No puedo dejar de nombrar A nuestro Chino y Nacho Que son muchachos Que han empezado Pero no saben O sea Desde cero Punto cero Ellos han trabajado Durísimo Son muchachos Que le dan duro A la vida Y que tienen también Una energía muy muy positiva Ha tenido la oportunidad De conocerlos Bien de cerca Aprovecho y saludo A Leo Herrera Y a todo el equipo Sus amigos Que se han unido Y han trabajado Con Chino y Nacho Los han llevado Tan alto Y son un orgullo También nacional Son gente muy divertida Cantan muy bien Componen increíble No han escuchado Ustedes nada Todavía de Chino y Nacho Tienen que Me encanta la música Poco a poco Irán escuchando Lo geniales Que ellos también son Y por supuesto Nada Juan Luis Guerra Y soy fan Absoluta De él Además Qué habilidad tiene Para escribir De Jesús De Dios Pero Tan cool O sea No es como Aburrido Con palabras Todas dramáticas No O sea Compone Como que Tal cual Como si que Jesucristo Es el padre Del cuate ¿Sabe? Alguien que Su mejor amigo Alguien que está ahí Con él Y de una manera Tan cool Tan sofisticada Tan divertida Yo soy 100% De lo que hablábamos No solo de escuchar música Sino que además Puede uno interactuar Con sus fans Con la gente hermosa Escuchar tan bonitos deseos Incluso a veces Escuchar recomendaciones Buenísimas A mí los fans Me han dado unos datos Tan buenos Que Que de verdad Yo decía Uy no se me hubiera ocurrido esto Pero son De verdad Esa interactividad Lo que más Lo que más rico Se siente Aquí en WEPA FM Y saber que la gente Pueden entrar Pueden chatear Pueden mirar a la cámara Pueden llamar Al teléfono Aquí en el estudio Manteniendo A las personas Interactivas Que se acerquen A nosotros Desde todo punto Y desde todo punto vista Exacto Visualmente también Lo pueden Si yo pudiera Si yo pudiera coger A la imagen tuya Y puedes pasarla Por el micrófono Para que estuvieran En la casa De cada oyente Sería espectacular Va a ser en un futuro Eso es lo que Eso no es lo que Se falta Pero si le damos Todo a los oyentes Para que puedan Disfrutar Y que sigan Escuchando a WEPA Mundo FM Desde Miami Quiero hablar un poquitico De lo que hay En tu casa Si yo voy a tu casa En la música ¿Qué hay en tu iPod? Cuando tú no estás Haciendo música ¿Qué yo puedo encontrar En tu biblioteca musical? Miren más o menos Lo que se escucha aquí En WEPA Tienes Desde Chichi Peralta Aventura Chini Nacho Juan Luis Guerra Oscar de León Marc Anthony Y Y toda la música latina Espectacular Que Podemos disfrutar Rubén Blades Willy Chirino No Tan rico que hay ¿Te gusta la salsa? Me fascina La salsa Enloquezco por la salsa Enloquezco por Por Carlos Vives Por Fonseca Por Por Y toda la música Latina Me enloquece Por eso me gusta tanto Que Shakira haya sacado Rabiosa Y loca Y estos temas Latinos Me encanta Me encanta Creo que va a seguir sus pasos Y me va a inventar Algo bien latino Por ahí me provocó Desde hace mucho rato Tengo ganas de hacerlo Y Y quiero complacer A mis fans también Que les parece Divertida la idea Pero también Por supuesto Encuentra Michael Bublé Alicia Keys Michael Bublé Espectacular Sí Escucha Ella Fitzgerald Puedes encontrar Una cantidad De artista Anglo Beyoncé Una de mis favoritas Me parece lo máximo La cantante más espectacular Compositora Productora Bailarina Una actriz Me parece perfecta Y aquí la gente Y Beyoncé Es una dama Que es El R&B Estamos hablando De la influencia Del R&B Total Total Ella para mi Es una mujer increíble Súper fan De la son Y Puedes encontrar Por supuesto La música De Maire Martínez Y Maire Es buenísima La música Por eso Me cae buenísima Esa muchacha Me cae Pero buenísima Aquí tenemos Más llamadas 305-969-4626 Para que te puedas Comunicar con Maire Martínez 305-969-4626 Yo soy el chichí Carlos José Wepa.fm Jaló Estás en el aire Jaló Jaló Adelante Saluda a Maire Hola Hola Dani ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te va mi corazón? ¿Qué tal estás? Qué rico escucharte Alemí Carolina Elja ¿Cómo te? Mis consentidos Sí Todos esperando Gracias No hay un ratito Ay no Qué rico escucharte Además que Ya estamos A punto de vernos Pero ha pasado Demasiado tiempo Ha pasado Muchos días Para mí Han sido Estudios ¿Cómo? Ay sí Fico placer a ti En nombre de todos los fans ¿Qué crees tú Que les gusta Me gustaría escuchar a todos los fans? A los fans Bueno que también no mucho Diva Mix Que también no es mucho A mí Y Si 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 Después Que los fans Se dicen Que va todo Diva Mix Morino Oye Oye me meten en problemas Me meten en problemas Realmente que hay problemas Pero Pero Ahorita que Voy a cantarle Los dos primeros temas Y me caliento Y entonces le hago El Diva Mix ¿Sabes qué es el Diva Mix? Lo hizo Mi amigo El D-D-D-DJ Money Beat Money Beat Money Beat O sea realmente El silbato que sale en el disco Lo hizo Fue Money Beat A computadora No lo grabé yo de verdad Pero después Que yo le escuché Que le quedó tan bueno Y además Es súper retador ¿No? Yo dije Yo tengo que hacer ese remix Yo tengo que hacer eso Porque lo compuso Él agarró mi voz Y lo compuso Lo armó él Entonces Nada Yo me armé de valor Y dije Yo puedo hacerlo Y en el lanzamiento del disco Lo hice Creo que es la primera vez Que lo hice Bueno La primera vez Que lo hice en vivo ¿No? Porque me costó mucho practicarlo Estuve estallando Como un mes El remix Y de verdad Que es demasiado Bueno Ahorita la podemos escuchar En un ratito Y se los hago Yo prometo hacértelo Ahorita que caliente Pero les canto Y descubrir Que con tu amor Me siento viva Y que tus labios Sanan todo mi dolor Con cada beso clandestino Alteras todos mis sentidos Quisiera en tus brazos soñar Que te quedes junto a mí Junto a mí ¡Wepa! ¡Wow! ¡Saurosura! ¡Qué linda la voz de Mayre Martínez Aquí en Wepa.fm Y seguimos aquí un rato más Compartiendo Aquí en el show del mediodía Más adelante Carlos DJ Sonic Con el show de la tarde Y también quiero decir Que una llamadita más Si quieres llamar 305-969-4626 305-969-4626 El teléfono en el estudio Para que pueda saludar a Mayre Martínez Aquí conmigo Y vamos con otro tema Hablamos un poquitico del tema este Que se llama Dame 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 tres Es un tema que es muy divertido Me encantó hacer el videoclip Con Rubén Un español Bueno, español venezolano Extraordinario Que ha hecho video Bueno A una cantidad de artistas En España Y fue muy divertido Los invito a YouTube A ver el video de Dame tres Una canción que es realmente Súper cool, divertida Para disfrutarla al máximo Ahí está ¿Sabes que muero por la salsa? Como te decía Ahorita Yo hice un tema que se llama ¿Qué es esto que siento? Que es Hablar de lo que yo siento Cuesta tanto que me duele Duele tanto que me hiere Sufro tanto que se muere De pena mi sentimiento Va por ahí Es un tema que compuse con Iván Weinberg Este, un gran compositor Un gran amigo Y nada Gozo tanto cuando lo cantaba Tengo años que no lo canto en vivo Pero bastante tiempo Por lo menos tres años y medio Pero me fascinaría hacer algo latino Justo ayer estaba componiendo un tema Para una gran amiga Para unos amigos Que sufrieron un dolor muy grande Perdieron una a su papá Y otra a su hijo Y anoche me paré Este A componerles algo Porque es eso Justamente Es justo eso A veces La música te consuela muchísimo Y el tema que salió Era bien latino Era como una bachata Es como Es como un merenguito Me encanta Yo creo que es lo próximo Que voy a sorprender a mi fan Porque es que Disfruto demasiado Nuestra música Y la salsa ahí La salsa es espectacular Como dijiste En Venezuela A Oscar de León Es coneros del mundo Si es así Además yo lo llevo en la sangre Caballero Por supuesto Así mismo es Vamos con el tema Que te encanta a ti Que se llama ¿Qué es esto que siento? La música de Mayra Martínez Yo soy el Chichí Carlos José Aquí en vivo Desde Miami, Florida A través de la cadena Nada que compite con ustedes Y en la mente Que tenemos En lo que queremos hacer Igual que tú Que tú decidiste Lo voy a hacer Y lo estás haciendo Y lo vas a seguir haciendo Así es Y con el apoyo De internet Y de todas estas Redes sociales De la gente Que nos sigue Que es la que Termina siendo nuestra música Pero este tema Justamente Quise traducirlo Por esa misma razón Para que estos Fans de Estados Unidos Y de otros países Que no hablan español Pudieran entender La letra Y es como te comentaba Una letra muy apasionada Muy fuerte Que te llena de adrenalina Que te llena de ganas De iniciar una nueva etapa De tu vida Y con mucha fuerza Y con mucha tenacidad Y sabes Con esa fe En Dios De que todo se puede lograr Entonces este es el tema Mírame Pero en inglés Look at me Look at me Check it out Mayra Martínez Ahora en inglés Para ti WEPA.FM Oh mira esto Madre canta Greatest love of all The way to do Say it Oh my god One of my favorite songs Esa es Esa es Esa es Esa me va a que pensar La canción Como por Esa es 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 Me enamora Tengo lo que me dijiste Que en la academia Llegué en el churé No tu sabes que importa So long ago Never to walk In anyone's shadows If I fail If I succeed At least I live As I believe No matter what They take from me They can't take away My dignity Because the greatest love of all Is happening to me I found the greatest love of all Inside of me The greatest love of all It's easy to achieve Learning to love yourself Is the greatest love of all Is the greatest love of all Wow Y me encanta Whitney Lucent Es una dama también Que cualquier canción Que tu oyes de ella Se te risan los pelos Es como Esta es One of my favorite songs The greatest love of all Porque habla de la autoestima Y de Lástima que ella cantó Esta canción Y tuvo tantos problemas Después justamente De autoestima Pero yo creo que era Un himno para ella misma O sea De uno a veces Tiene una canción favorita Porque quiere repetírsela Y quiere cantarla Y que sea Su himno de vida A veces uno tiene justo Esas debilidades Y necesitas como un tema Que cantes Y te devuelva el alma Al cuerpo Te devuelva Te traiga la vida Otra vez Te contaba que Les tengo prometido Un Twitter a los fans Y esto es como el Twitter Que les tenía prometido O sea Que nos pudiéramos ver En cámara Que pudieran ellos Interactuar Hacernos preguntas Y escuchar la música Está mejor este Que el Twitter Que yo tenía Puneado muchachos De verdad Que WPFM se la comió Porque superó Cualquier Twitter Que yo pensaba Planificar El Twitter Que yo iba a hacer Ya no vale nada En comparación Con esto tan bueno De escuchar música De escuchar a Chichi De poder tener allí Sus comentarios De escuchar sus llamadas No todos tienen nombres Esto es un éxito Y es gracias a todos ustedes Mira lo que dice Junior Sánchez Escribe Mi gente de WEPA Están bienvenidos A Venezuela Todos Nuestro país Y nosotros Los esperamos Con las manos abiertas Muchísimas gracias Por su cálida entrevista Con esta dama De la música Mayra Martínez Ay muchas gracias Esta es la razón Por qué hacemos esto Esta es la razón Por qué somos diferentes Y esta es la razón Por qué creemos En lo que estamos haciendo Y todavía lo que falta Porque como dije Lento pero aplastante ¿Qué pasa si te aplastas Un elefante? Está buenísimo eso No creo que sería Una cosa muy bonita ¿Verdad? Es verdad Es verdad Pero la realidad Es creer en lo que estás haciendo Y no mires a ningún lado Ni paliqueta Para la derecha Si uno se enfoca Y uno mira hacia adelante A donde uno quiere ir Yo creo que Uno puede llegar a la meta Y como dije Lento Pero como se disfruta esto De verdad que estoy Como otro planeta Desde el primer día Que comencé a hacer Qué rico Si no se te siente La emoción Y la pasión Que tú le tienes A la radio Se siente No, qué rico Este sistema Esta tecnología Que nos abruma A todos Ahorita yo estoy saludando Aquí a mi gente Del Twitter Que siempre están Super pendientes Aprovecho y los nombro Simón Obis ¿Qué tal? Tiene cara de chica O sea, es una chica Pero el nombre Es Simón Obis N. Mejía Venezuela Venezuela Desde Maracaibo Wow Es una de Barquisimeto Ojeda ¿Qué tal? No, no, no George Felicidades Además Qué gran compañero Tienes que ser tú Demasiado cool también Porque si Chichi es así Por algo están juntos Felicidades Y además Un trabajo espectacular He podido escuchar El trabajo que hace George Qué rico Qué orgullo Venezuela Como dice Como dice Chino Me encanta cuando hace eso Él es de Acarigua Ah, es de Acarigua Es de Acarigua De Acarigua George nació allá Y vive aquí Y George ¿Cuánto tiempo tiene acá? Uff, años De verdad que creo que se fue muy joven de allá Pero te digo que George es un muchacho Que no solamente No es locutor Él es DJ Y productor Él tiene su disquera Que es de Stone Records Siempre ha apoyado lo que es la música freestyle Que es la música de los 80 Y los 90 A principios Y también Y George También tuvo un grupo de freestyle En los 80 Que se llamaba Sounds of Destiny Que sonó aquí en la radio Y siempre quiso hacer una emisora de radio Por eso compró este local Y lo conocí Tuve el placer de poder montarme con él en esta aventura Y es una aventura loca Pero es una aventura real Y qué bonito además el lugar Cómo lo tienen Qué hermoso Se respira mucho amor Y mucha Muy la vida Me encanta Yo estoy fascinada acá Y seguimos viendo fans ¿Verdad? Oh, sí ¿Cuántos vamos, Chichi? Es una cosa ¿Cuántos van los conectados? Te digo Es espectacular ver a tanta gente montada En la cámara del estudio En la chat cam Tenemos 645 ¡Wow! Y es que así vamos a los 700 700, vamos a llegar a los 700 Quiero que me hables un poquito de este tema Para que la gente pueda oír Un poquito más de la música De Maire Martínez El tema es Tu amor Bueno, eso nada más y nada menos que Un tema que Es el último tema del disco Es el último tema que escribí Y Yo estaba tan agradecida Justo estaba escribiendo los agradecimientos del disco Que si los lees te mueres de la risa Te mueres de risa Porque tal vez así O sea, es mínimo La gente me decía Pero ¿Dónde estoy en ese agradecimiento? ¿Dónde estoy? Te tengo que buscar una lupa Para encontrar mi nombre ahí Pero es que fue tanta gente Esto fue un disco en equipo La gente de hoy Y el demo La gente estuvo así En internet Viendo cuando yo grababa En el estudio En mi canal En YouTube Veían cada una de las partes del proceso Fue demasiado divertido hacerlo Y estuvimos integrados todos En ese momento tan especial Y se me ocurrió escribirles algo a mis fans En agradecimiento A Jesús A Dios Que siempre está A mis padres A mi familia Que siempre me ha apoyado tanto Son fans Número uno Desde que tengo uso de razones Desde que existo Siempre me han motivado Siempre me han halagado Y criticado Para que crezca A John Paul Que siempre ha estado allí también Que me ha apoyado No sabes Él produjo el videojuego Que está en mi Facebook Que pueden jugar gratis Está muy bueno eso Divertidísimo Me encantaría hacer Una serie de televisión así O sea que es comedia Y es acción Es aventura Es musical Pueden jugar con las canciones De mi disco Jugarla como Rock Band Y este juego de música Me fascina Yo gocé Haciéndolo Él aparece Él produjo En todo el juego Lo hizo Lo creó Él dibujó muchas cosas Con Inca Games Uno de los muchachos peruanos Pero talentosísimos Impresionantemente talentosos Entonces John ha sido alguien Que siempre ha estado conmigo A mi lado Que me comprende Que me apoya Que es además Un ser humano extraordinario Y talentosísimo Este Ha sido clave Que él sea parte de mi vida Me encanta Yo estoy fascinada acá Y seguimos viendo fans ¿Verdad? ¿Cuántos vamos Chichi? Es una cosa ¿Cuántos van los conectados? Te digo Es espectacular Ver a tanta gente Montada en la cámara Del estudio En la chat cam Tenemos 645 Wow Ya casi vamos a los 700 700 Vamos a llegar a los 700 Quiero que me hables Un poquito de este tema Para que la gente Puedan oír Un poquito más De la música De Mayre Martínez El tema es Tu amor Bueno, eso nada más Y nada menos Que un tema Que Es el último tema Del disco El último tema Que escribí Y Yo estaba tan agradecida Justo estaba escribiendo Los agradecimientos Del disco Que si los lees Te mueres de la risa Te mueres de la risa Porque está así O sea Es mínimo La gente me decía ¿Dónde estoy En ese agradecimiento? ¿Dónde estoy? Te tengo que buscar Una lupa Para encontrar mi nombre Ahí Pero es que fue Tanta gente Esto fue un disco En equipo La gente de hoy El demo La gente estuvo Sí En internet Viendo cuando yo Grababa en el estudio En mi canal En YouTube Veían Cada una Cada parte del proceso Fue demasiado divertido Hacerlo Y estuvimos integrados Todos En ese momento Tan especial Y se me ocurrió Escribirles algo A mis fans En agradecimiento A Jesús A Dios Que siempre está A mis padres A mi familia Que siempre me ha apoyado tanto Son fans Número uno Desde que tengo Uso de razones De que existo Siempre me han motivado Siempre me han halagado Y criticado Para que crezca Este A John Paul Que siempre ha estado allí También Que me ha apoyado No sabes Él produjo El videojuego Que está en mi Facebook Que puede jugar gratis Está muy bueno eso Divertidísimo Miren que podría ser Una serie de televisión Así O sea que es comedia Y es acción Es aventura Es musical Pueden jugar Con las canciones De mi disco Jugarla como Rock Band Y estos juegos De música Me fascinan Yo gocé Haciéndolo Él aparece Él produjo Todo el juego Lo hizo Lo creó Le dibujó Muchas cosas Con Inca Games Unos muchachos peruanos Pero talentosísimos Impresionantemente talentosos Entonces John ha sido alguien Que siempre ha estado Conmigo A mi lado Que me comprende Que me apoya Que es además Un ser humano Extraordinario Y talentosísimo Ha sido clave Que él sea parte De mi vida Esa es una canción Para todos ellos Vamos a escuchar el tema El tema es Tu amor Maire Martínez El Chichí Carlos José Carlos DJ Sonic Aquí con el show De la tarde Sigue escuchando La más grande cadena mundial One Club.fm Y nuestra casa musical Your official Bilingual internet radio station It's Wepa.fm